Hola, buenos días, querido amigo Santos, muchas felicidades con un día de retraso. Ayer no pude felicitarte como yo quisiera, porque bueno, porque estuve con la familia, haciendo cosas y eso, pero bueno, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Como sé que eres un gran amante de la zarzuela, como hemos hablado aquí en la Coluña, pues te voy a tratar de cantar una romanza de zarzuela que tú conoces muy bien, que es la romanza de Javier de Luisa Fernández de Moreno Torropa. En este apacible rincón de Madrid donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí sin más caudal de mi fe. Por un amor imposible ni has de triunfo soñé, y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. Como olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí, Mágica aurora de mi corazón. Cuando aprendí a soñar y el camino de la vida, yo emprendí sin más caudal que la audacia por bandera y el amor por ideal. Con la fortuna me he desposado por la compañía para ser soldado. Con la fortuna por compañera en sus alas vuelo a donde ella quiera. Como un remanso de paz y de amor en mi agitando vivir. Ese paraje tan evocador que cosas me hace sentir, y es la vida que me lleva a mi humilde niñez. Siento ganas de vivirla otra vez. Pero entonces yo volaba como un mísero pardal. Y hoy mis alas ambicionan, vuelos de águila caudal. Bueno, como verás, es una romanza preciosa. A mí me encanta interpretarla. Porque Moreno Torraba ha sido un grandísimo, enorme compositor que hemos tenido la fortuna de tener. Aunque mi preferido compositor de zarzuelas, lo tengo clarísimo, es José Serrano. Buenos Santos, pues nada, un abrazo muy grande. Espero que hayas disfrutado del día de ayer con tu gente, con tu familia. Y espero que hoy, pues pases un plácido domingo. Vale, un abraciño. Hasta pronto. Hasta pronto.